¡Aplausos! 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 Sé que me has fallado y lo lamento Intento cambiarte, eres como el viento Es tan fácil solo hablar Dime ahora dónde estás ¿Dónde te puedo encontrar? Quiero que el mundo me escuche Que sienta amigos Y la distancia que nos separe No entienda mi amor Levantarme y no pensar No, no, no Tengo tanto miedo a soñar Las luces me ciegan Mis pasos procesan El tiempo no para Y yo sigo aquí Mi cama está llena En mi boca se echa Tu voz ya no suena Tan dentro de mí Quizás mejor así Quizás mejor así Quizás mejor así Suena Quizás mejor así Bueno, mi boca se me haką ¡Apruc! Quizás mejor así Quizás mejor así